Asambleísta Carlos Samaniego. Hola, hola. Gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, muy buenos días. Qué importante en estos momentos del primer debate de esta ley reformatoria a la codificación de la ley de régimen monetario y banco del Estado, precisamente dirigirme hacia quienes más necesitan del apoyo de esta institución financiera, que son los gobiernos autónomos descentralizados. Y dentro de aquellos de los gobiernos autónomos descentralizados, precisamente, están los gobiernos de las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos. Y estos gobiernos parroquiales son aquellos que han sido menos atendidos, o los que requieren de mayor atención y mayor dedicación, toda vez que es el sector de la producción, el sector donde nosotros vamos a encontrar los productos y alimentos que llegan a las grandes ciudades. Y para poder sacar los productos desde estos sectores, desde el campo hacia las ciudades, requieren la habilitación de las vías, la habilitación de algunos sectores y tener siquiera, por lo menos, los servicios básicos elementales, como es la energía eléctrica, la vialidad, y las áreas que puedan servir para la producción. Esto hace que la inversión de los gobiernos autónomos, de las juntas parroquiales, requieran de inversión también para estos sectores. Si no tienen recursos, no podrían invertir. Y es en la reclamación permanente de aquellos sectores. Por eso es que, en esta propuesta, yo quisiera desarrollar algunos temas sobre aquello y quiero manifestar lo siguiente. A raíz de la publicación de la Constitución de la República, el 20 de octubre del 2008, en el registro oficial número 449, cambia a la organización territorial de nuestro país, creando la figura de gobiernos autónomos descentralizados, que ejecutan sus niveles de gobierno en diferentes estamentos, tales como rurales, municipales, metropolitanos, provinciales y regionales, los mismos que tendrán autonomía financiera, administrativa y política, y pondrán en práctica para gobernar los principios de equidad, integración, solidaridad, subsidiariedad y participación ciudadana. Por tal motivo, nuestra Carta Magna está siendo profundamente democrática al llevar niveles ejecutivos de toma de decisión a las juntas parroquiales. Un logro más por el cual me siento orgulloso de poseer esta Carta Fundamental en nuestro país, consolidando la participación política y la democracia de los ciudadanos más alejados de las grandes urbes. Quiero proponer la siguiente codificación reformatoria a este proyecto de ley. Sustitúyase en el artículo tercero, perdón, el inciso tercero del artículo 97 por el siguiente. El Ministerio de Economía y Finanzas, a nombre del Estado, será propietario de por lo menos el 51% de las acciones que componen el capital social del Banco del Estado. Las demás acciones quedarán abiertas a la suscripción de los gobiernos autónomos descentralizados y a las entidades dependencias del sector público, conforme a resolución del directorio. Las acciones serán indivisibles, podrán ser negociables y transferibles previa autorización del directorio del Banco del Estado, y no podrán garantizar ni satisfacer obligaciones asumidas por los accionistas. Observación. Encontramos en este articulado que es el directorio el que realmente decidirá, conforme las resoluciones y autorizaciones, si las acciones serán indivisibles, podrán ser negociables y transferibles. Se observa una toma de decisiones más ejecutiva y seria por parte de este organismo. Asimismo, el artículo 4, sustituyase el artículo 117 por el siguiente. La Administración Superior del Banco del Estado corresponderá al directorio integrado por siete miembros designados de la siguiente manera. A. El Ministro de Finanzas, quien lo presidirá. B. Un representante principal y su alterno nombrado por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo, quien presidirá en ausencia del Ministro de Finanzas. C. El Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado. D. Un representante de las instituciones del sistema financiero público entre los gerentes generales de tales instituciones. E. Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Esto es importante que se incorpore aquí. F. Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y un representante de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. La elección de los representantes señalados en los literales D, E, F y G se hará por colegios electorales por medio de grandes electores convocados por la superintendencia de bancos y seguros. Tendrá su respectivo alterno designado en la misma forma que el principal y durarán dos años en el ejercicio de su cargo. Observación. Cabe señalar que el objetivo principal del Banco del Estado es financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad del Estado, por lo que es de gran importancia mencionar que el aporte que se realiza en este articulado es el que ya cité en mi introducción. Realmente se trata de precautelar los intereses de los ciudadanos de a pie, alejados de toda posibilidad de tomar decisiones en beneficio de su colectividad. Es por tal motivo que se visualiza que al estar tres miembros de los GATS en el directorio, se garantiza un correcto equilibrio y armonía en el directorio, para defender los intereses económicos y esas obras de servicio público más indispensables en beneficio de la colectividad. La contribución principal del presente artículo es la inclusión del GAT, es la inclusión del GAT parroquial rural, al cual se le da el realce e importancia democrática con el que debe ser tratado, ya que es el espacio donde los más alejados e invisibles de la patria se hacen escuchar. Me cabe una interrogante en este debate. En el literal C se incluye al ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado. Bajo el análisis o criterio técnico, se incluye a esta cartera de Estado, no considero necesario inmiscuir a este ministerio de ser el caso. Mejor debería contarse con un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que constituye otro servicio de vital importancia en nuestro país, como es la gran revolución vial en la que vivimos, que gozaría de mayor aceptación dentro del directorio. Si llama mucho la atención que se quiera eliminar el literal C de la ley vigente, como es un vocal para los trabajadores del país elegido por las centrales sindicales reconocidos legalmente, al ser un gobierno progresista y de avanzada en busca de buen vivir, se debe incluir a la clase obrera en el directorio, ya que ellos representan años de lucha social por reivindicar mejoras económicas, públicas, etc. en su clase y en la colectividad. Y peor aún, si el Banco del Estado tiene como objetivo financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos. Los mismos se interrelacionan con las organizaciones de la clase obrera. El espíritu de este debate es el de construir el Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico que nos menciona nuestra Constitución. Por eso, y con estos antecedentes, quiero nuevamente insistir y resaltar que es importante la presencia de los gobiernos autónomos parroquiales para poder tener su representación dentro del directorio del Banco del Estado. Sabemos que estos sectores son aquellos que generan la producción y la alimentación para las grandes ciudades. Estos sectores necesitan de obras y es solamente así, de esta manera, que podríamos conquistar el mejoramiento para las parroquias. En mi provincia, Santo Domingo, Los Áchilas y el país, tenemos también en mi provincia siete parroquias que requieren la atención prioritaria. las vías de acceso están malas, están destruidas y requieren también de recursos económicos financieros para poder solucionar o superar esta dificultad. Con esto, quiero agradecer la presencia inclusive de algunos delegados de las juntas parroquiales que se han dado cita que están por aquí y también a todos los compañeros asambleístas que están aportando para mejorar y construir esta reforma del proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente y compañeros.